¡Hola, hola, hola! Amigas y amigas, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Es el primer video del 2023, o sea, lo estoy grabando el 2 de enero del 2023. Llevo ya varios días sin subir video. Perdón, pero es que tenemos un problema con el internet. Aunque, cuando ustedes ven este video, ya habré subido dos antes. El problema es que se suban. El problema es que se suban. Pero bueno, hoy es el 2 de enero, como les contaba. Y vamos de excursión, Beto y yo, a un parque nacional que se llama... ¿cómo es? Curringay. Vamos en el carro de Alex. Alex es nuestro amigo que se los he mostrado en muchos videos, el de los ojitos azules. Y... que está soltero, ¿eh? Y resulta que Alex, Jorge y Tommy, que los conocen, si bien mis videos los conocen, están en New Zealand. Se fueron a pasar allá a fin de año, se fueron hasta el 25 y vuelven, no sé, como esa semanita. Entonces, Alex nos dejó el carro y por eso estamos yendo de pasito. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Sí. ¿Qué te ha gustado este video? No creo que lo vea, pero bueno. Y nada, decidí que... que por qué no traérmelos conmigo para que conozcan un poquito este parque nacional. Y se vayan de excursión con nosotros. Y ya está. Espero que este año que venga para todos, traiga muchas cosas buenas para todos y cada uno de nosotros. Éxito, amor, aprendizajes. Bueno, y que lo que se venga malo, lo sepamos llevar, lo sepamos manejar perfectamente. Cada año se dice lo mismo. Cada año se dice lo mismo, literal. Pero siempre con la esperanza de que así sea. La esperanza de que sea el último que se pierde. Bueno, les voy a mostrar un poquito del caminillo. Es el outfit. Y ya. Centennial Park, atrás de nosotros está lo que es Bondi Beach, Bondi Junction. Este es Centennial Park, que es un parque súper grande y súper, súper bonito. Que yo creo que les he mostrado ya en varios videos de ese parque. Y tenemos que coger siempre este caminito para ir a donde sea que vayamos. Y ya está listo. Parada térmica, porque el café no sirve. Listo, amigos, ya entramos. Para entrar a los parques nacionales tienes que pagar por lo general un fee. Para este en específico, bueno, y creo que todos los de New South Wales, cuesta $12 el pase del día. Pero tienes la opción de comprar el año y puedes entrar a todos los parques nacionales de este estado que se llama New South Wales. Eso fue lo que acabamos de hacer. Alex lo tenía, se le venció hace un par de días. Igual lo quería renovar, entonces se lo renovamos. Y pues es mejor pagar, pienso yo, $65 al año. Porque por lo general vienes un par de veces a los parques nacionales. Y ya está, apagado. Y ya seguí con estas vistas tan bellas. Bueno amigos, llegó el momento más importante del viaje. El protector solar. Are we ready? Ya llegamos, ya encontramos parking. Hay muchísima gente, muchísimos carros. Vinimos a ver en cada National Park que hay muchas caminatas, muchas playas también. Entonces tú eliges la que quieres o en internet encuentras toda la información. Te dice cuánto dura cada caminata, cuántos kilómetros son. Esta que vamos a hacer es de 5 kilómetros. Y la elegimos porque además tiene playa. Entonces pues cuando se acaba la caminata, directo a la playa. Y no olvidar el protector solar. Porque en Australia, más que en ningún otro lugar. Bueno, aunque en todas partes hay que ponerse protector solar. En Australia hay un hueco en la capa de ozono. O sea, en la capa de ozono hay un hueco que justo da Australia pues. Lo cual quiere decir que el sol daña muchísimo más que en otra parte. Y de hecho aquí en Australia hay muchísimo, muchísimo, muchísimo cáncer de piel. Por la misma razón. So, o nos cuidamos o nos cuidamos. Pero así no vayas en Australia, pronto, protector solar. No seas boby. No seas boby. Uy, qué carrote amor, mira. Qué monstruo. Lo he visto ahí parqueado. Este no entra en cualquier lugar. Este es el carro de Alex. Súper grande. Bueno, es una camioneta de hecho. Y arriba tiene la tienda de acampar. La carro. De las típicas que la escalera se baja. Entonces se sube por una escalerita. Y esta, bueno, ahí está. Ya, no sé si vieron el video que les conté que vendía Coco. El carro. Mi carro. Mi ex carro. Lo vendí justo antes de mi cumpleaños. Por allá, como el 10 de diciembre lo vendí. Y no me ha hecho tanta falta, la verdad. Pero obviamente estas excursiones, ¿cómo las haces? Pues, bueno, yo antes de tener el carro. Llegué a rentar carro para venir aquí al National Park con amigos. Es una buena opción. Hoy, además, es festivo. Y es lunes 2 de enero. Es festivo porque el primero de enero cayó domingo. Entonces cuando eso pasa lo mueven al lunes. Entonces hoy es el día festivo como por excelencia. Como si fuera el primero. Bueno, por eso es que Betú y yo estamos libres. Yo, bueno, yo me lo pedí libre porque si fuera por ellos me pusieran a trabajar. Pero ya mañana empezamos a través de la semana. Empieza el año súper potente. Trabajo muchísimas horas. Así que estoy muy contenta. Y ya está. Dejo de hablar chachara. Y vamos a ver paisajes. Listo, amigos. Acabamos de empezar. Es la 1 y 38 de la tarde. Llegamos un poco tarde, la verdad. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Cuántos pasos hacemos. Y elegimos la ruta más larga, la verdad. Que yo creo que van a ser más de 5 kilómetros, como decía ahí, ¿verdad, amor? Sí. ¿6? Sí. Bueno, pues nada. Por ahora, esta es la vista. Amigos, encontramos dibujos de los aborígenes. De hace muchísimos, muchísimos años. Allá había un cartelito que decía que aquí estaban y nos mostraban cuáles eran, pero no los habíamos encontrado. Ya nos íbamos a ir y ¡boom! Este es un humano, ¿lo ven? Brazo, brazo. Dicen que es sin cuello. Efectivamente no tiene cuello. Piernas. Y luego ahí hay una pierna. ¿Dónde está la pierna aquí? Sin cuerpo. Este tiene sus dos piernas y tiene como un artefacto ahí. Y luego hay flechas aquí. Hay flecha y flecha allá. Qué interesante. A ver. Es un pescadito. Chao, Manoire. Dos kilómetros y doce, cincuenta minutos. Este es el camino para la playa. Vamos a ir a las playas, a la primera. Vamos a ir. Se muertica. ¡Ojo! Bajará, bajará mucho. Sí, bajará mucho. ¿Me gusta más? ¡Oh! ¿Estás listo? No estoy. Y luego toca volverse. ¡Wow! Sí que es una bajada, bajada. No sé si viene el mar allá azulito. Toca bajar así, todo esto. Vamos a ir. Vamos a ir. Ya amigos, ya se ve. Bueno, ya nos bañamos. Nos vamos a volver a ir porque estos lagartos gigantes están acechando a todo el mundo por comida y la verdad es como muy, como muy incómodo. Así que nos vamos para la siguiente playa. Nos toca subir toda esa montaña y en la próxima playa. Yo estoy segura que van a ver esos lagartos, pero hay que comer. No respeta nada, mira. Encontré la comida. Encontré la comida. Me he quemado los labios de una manera. Ahorita comimos naranja y me dolió mucho. Ya llegamos a la otra playa. Nos hicimos en esta roca acá. No estaba tan lejos de la otra. Un par de oro. Y ya está. Estamos comiendo un poquito. Traje muchas frutas. Y pan. Y ya está. Bueno, ya es hora de irnos. Son las cuatro y media. Ya se frita un poco. Y a ver cuánto nos espera de camino, de regreso. No nos metimos al agua porque hacía frito. Y nada. A seguir dándole. Estoy oficialmente acabada, muerta y destruida. Estoy tardando 15 minutos solo. 15 minutos, pero así. Sí, eso sí. Todo el rato. Aparte llegamos al parking. Al parqueadero, pues. Y había que subir una loma así. Ya no puedo. Solo quería reportarme. Porque estoy ahogada. Nos vemos ahora. Hicimos una parada técnica. Yo por las papas. No, yo por la morgueza. Acabamos de llegar a casa hace como 10 minutos. Yo estoy muy, muy acabada. De verdad, te lo digo. Siento que medio eso. Ese tema de cuando te insolas. Insolación. Que me duele mucho la cabeza. Me arde el rostro. Aparte, desde ayer que me desperté. Ayer primero de enero. Tengo gripa. Pasé una noche de perros. Sin respirar. Y con mucho calor. Está haciendo mucho calor. Entonces, estoy acabada. Estoy, pero. A tirar a la sola. Literal. Beto, no sé dónde saca tanta energía. Este hombre acaba de llegar. Y se acaba de ir a surfear con un amigo. O sea, no sé de dónde saca energía. Y yo estoy tirada en el sofá. Y a pesar de que debería irme a descansar de una vez. Estoy obsesionada con Wednesday. Miércoles o como le llamen. En su país. Aquí. Es como la de los Adams. Creo que en español. O en algunos países. Porque ustedes saben que en cada país. Estas cosas son distintas. Se llama Merlina. Creo. Aquí en mi Netflix. Se llama Wednesday. Como miércoles. No sé por qué le habré puesto su nombre. Qué curioso. Pero es básicamente la familia Adams. De toda la vida. Pero está súper chévere la serie. O sea, venía en el carro. Estaba pensando. ¿Qué irá a pasar? 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 Así que me voy a poner a verla. Ya mismo. O sea. No puedo esperar más. No puedo esperar ni un segundo más. Para saber qué pasa. En Wednesday. ¿Cómo se llama en Colombia? ¿Se llamará Merlina? ¿Cómo se llama? Cuéntenme. El otro día. Vi en Instagram. Una influencer española. Que me encanta. Que se llama Silvia. Subió como un Get Ready With Me. De Wednesday. Creo que ya puso Wednesday. O puso miércoles. Parce. Me metí a ver los comentarios. Yo no sé por qué me metí a ver los comentarios. Jamás veo comentarios de nada. Ni de nadie. Nada. Yo nunca veo comentarios. De otros videos. De otra gente. Me metí. Oh my God. La atacaba que le pegaban. Simplemente porque decía Wednesday. En vez de Merlina. Que debe ser como se dice ahí. O sea. Como si alguien se mereciera la muerte. Por eso. La gente. De verdad. La gente está muy mal de la cabeza. De verdad que sí. Tiene mucho odio en sus corazones. Yo decía. Oh my God. Pero qué problema. Si en tu país se llama Wednesday. En el otro se llama Merlina. En el otro se llama miércoles. ¿Qué más da? La misma cosa. Anyway. Que me voy a ver a Wednesday. Mira. Es esta. Wednesday. Oh my goodness. Qué emocionado. Oye. Está como sucia la pantalla. ¿En qué capítulo voy? En el cinco. Qué miedo. No quiero que se acabe eso. No. Yo. No. Me hice una ensaladita. Deli. Con ese huevo cocinado. Y ya está. Amigos. No puedo parar. Ya voy en el último capítulo. Yo. Tres horas viendo esto. Me voy a despedir aquí. Dios mío. Qué obsesión. Son las 9.55. Y yo. Acabo de terminar toda la serie. De Wednesday. Merlina. Como le quieran llamar. Adams. La familia Adams. Como le quieran llamar. No puedo parar. Me doy cuatro capítulos. Cada capítulo dura como 46 minutos. Me doy cuatro. Y me lo terminé. Fue muy choqueante. De verdad. Si no se lo han visto. Véanselos hasta Netflix. Buenísima. Ocho capítulos. Cada capítulo de cuarenta y pico minutos. Así que es larguita. Pero wow. I love it. Aquí me despido del vlog. Espero que se hayan divertido. Perdón por mi ausencia en redes. No sé si a alguien le interese. Pero I'm sorry. De verdad. Estuve tres días subiendo un video. Y no se subió. No se subió. No se ha subido todavía. Es el de el fin de semana. Antes de mi cumpleaños. Obviamente para cuando suba este video. Ya ese tendrá que estar subido. Espero. Pero yo siempre voy a la casa de mis vecinas. No y Sofi. Por internet. Para subir mis videos. Porque el internet de mi casa es malísimo. Y resulta que ellas están de vacaciones. Y no están viviendo ahí. Sino otras chicas. Entonces dije bueno. Pues nada. Lo subo con mi internet. Tres días. Tres días. Subiendo un video. Y cuando estaba en 96%. Algo falló. Y no se subió. Así que nada. Tengo que solucionar el tema de mi internet. Muy 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 urgente. Porque no puede ser que haga videos para YouTube. Y tenga un internet de M. Pero bueno. Espero lo entiendan. Y espero verlos más seguido por acá. Ojalá ya con un nuevo internet. Así que nada. Nos vemos. Chao. Que la llamaban Blancanieves. La reina estaba muy celosa. La obligaba a trabajar como sirvienta. Así que la princesa realizaba todas las tareas del hogar. A pesar de esto. Blancanieves era feliz. Hacía todo lo que la reina le mandaba. Chau.